Hey, hey, ah, H Preciado, AD Music, Gorillaz Gang Allá en el barrio se escuchan seguido las balas y las detonaciones Y todo lo que pasa en la calle le escribo y me pongo a contarlo en mis canciones Tengo un par de amigos que se me perdieron por culpa de las malditas adicciones El gobierno no ayuda, lo único que salva al pueblo son las oraciones Allá en el barrio se escuchan seguido las balas y las detonaciones Y todo lo que pasa en la calle le escribo y me pongo a contarlo en mis canciones Tengo un par de amigos que se me perdieron por culpa de las malditas adicciones El gobierno no ayuda, lo único que salva al pueblo son las oraciones Y si canto de calle es porque yo he visto como afuera todo es un infierno Mueren muy seguido, está tan caliente que hasta le hablo me tiene celos Me he dado cuenta que Lucifer no es el único que usa los cuernos Hay gente de traje corruptos e injustos que trabajan para el gobierno Y no solo canto, también hago propuestas Alzo la voz al mundo preguntando si es que tienen alguna respuesta Porque darle confianza a un movimiento corrupto que saben que apesta Y al final de todo cuando ellos ganan se hacen millonarios ni atención te prestan En el infierno yo no huyo, yo me quedo en este juego El terror creció a mi lado por eso yo no le temo Si me voy pa' abajo pues me pongo a rapiar sobre fuego Existen muchos temas, el trap no solo es de ego Allá en el barrio se escuchan seguido las balas y las detonaciones Y todo lo que pasa en la calle le escribo y me pongo a contarlo en mis canciones Tengo un par de amigos que se me perdieron por culpa de las malditas adicciones El gobierno no ayuda, lo único que salva al pueblo son las oraciones Allá en el barrio se escuchan seguido las balas y las detonaciones Y todo lo que pasa en la calle le escribo y me pongo a contarlo en mis canciones Tengo un par de amigos que se me perdieron por culpa de las malditas adicciones El gobierno no ayuda, lo único que salva al pueblo son las oraciones Sánico gansta, donde siempre espantan Aquí la gente mata, con traje y corbata Son partidos con falta, ganan solo con trampa Hasta la clase más alta, en el infierno se estampan Esos malditos políticos, corruptos son unos cínicos Yo malo solo por físico, que ellos le roban a México Eso es lo que yo no entiendo, entonces quienes son los buenos Los que diarios luchan por sus sueños, con el traje que es secreto dueño Humillando a esos rateros es fácil, me naces a la imperfección Mi talento está fuerte, ni haciendo ejercicio llegan a esta condición Abrir los ojos al pueblo, lo anhelo, se ha convertido en mi misión Estamos luchando, guerreando, mientras esos güeyes están sin presión En la calle llueven las balas, es por eso que no le temo a los diábolos Me preocupa la gente inocente, por eso en la rola yo siempre lo hablo Por tener una fama tan rápida, algunos le entregan su alma al diablo Yo en medio de la vida agradezco que él nunca me pidió nada, a cambio Allá en el barrio se escuchan seguido las balas y las detonaciones Y todo lo que pasa en la calle le escribo y me pongo a contarlo en mis canciones Tengo un par de amigos que se me perdieron por culpa de las malditas adicciones El gobierno no ayuda, lo único que salva al pueblo son las oraciones Allá en el barrio se escuchan seguido las balas y las detonaciones Y todo lo que pasa en la calle le escribo y me pongo a contarlo en mis canciones Tengo un par de amigos que se me perdieron por culpa de las malditas adicciones El gobierno no ayuda, lo único que salva al pueblo son las oraciones El ritmo 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 El ritmo